. ¿Qué estás, parada, ahí? Nada. Iba a tocar la puerta y tú abriste. Tú y yo aún tenemos telepatía o algo. No, telepatía no, que es algo muy extraño que está pasando en el edificio. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hay una mujer que se está metiendo a robar en todos los apartamentos y le están llamando la resbalosa. ¿Tú no lo sabías? No, yo no sabía nada. ¿Y qué te pasa? No, nada. Te estoy dando una leve sospecha de que como tú estás siempre en el breter, ¿tú no sabías nada de eso? No, yo no sabía nada. Tú me estás diciendo mi bretera. Vaya, algo que oí así como chismosa, bretera, algo. Bueno, yo déjame ir a avisar a Carmen, a Inés y a todo el mundo por ahí. Ah, ya. Que la mujer que está robando en el edificio. Eh, el bretero. ¿Qué pasa este hombre? ¿Qué pasa esto todo aquí, allá afuera? Sí, Marcia, ¿qué tú haces aquí? Nada, mami, vine a verte. Oye, para decirte que tú sabes lo que se comenta ahora en el edificio, me acabo de enterar. ¿Qué pasa? Bueno, que hay una persona que está robando por el barrio, vino a robar aquí en el edificio, robaron en el apartamento de arriba y además no la han podido coger porque mira, se escapa, no sé, con lo que ella hace le dicen las resbalosas. Ah, no, no sabía. Ah, no, no sabía. Ah, no, no, no sabía. Ay, pues mira, quiero que sepas también que dicen que es una así, una persona conocida porque ella entra a las casas y va, ¿sabes? ¿Dónde están las cosas? Ella está enteradita de todo. De veras no sabía de nada. Ay, chica, qué raro, porque tú eres una persona, vaya, no es por nada, pero te sabes la vida de todo el mundo aquí en el edificio. Claro que ese detalle se te escapó. Pero mira tú, primera noticia, ¿sí? Ahora no puedo atenderte porque tengo ropa que atender, ¿sí? En la lavadora, por favor, cierre la puerta cuando salgas, no vaya a ser que entre las resbalosas. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que cierren la puerta. Eh, ya voy. Eh, ¿caridad que tú hacías ahí parar? Nada, que iba a tocar la puerta cuando tú la abriste. Oye, ¿nos están repartiendo telepatía aquí en el edificio o qué? ¿Sabes lo que está pasando ahora aquí últimamente? Sí, que hay una ladrona en el barrio, que robó en el piso de arriba y que no la han podido agarrar. Y le dicen la resbalosa, porque como no la han podido agarrar, parece que se resbala así y no la han podido agarrar. Óyeme, y además dicen que es así una de nosotras, es alguien conocido, y yo, no es chisme, pero yo creo que es Josefina. ¿Josefina? Josefina. ¿Nuestra amiga? Nuestra amiga. No, chica, no, como tú vas a pensar eso, no. Óyeme. No, que sí, que yo no la he visto, pero tú sabes que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido que nunca falla, mija. Mira, vamos para mi casa y tú verás, vamos a dar un plan para que tú veas que la cogemos. ¿Segura? Segurísima. Vamos. Armando, ¿qué tú hacías ahí? Diga, nada, tú sabes lo que está pasando en el edificio, ¿no? Eh, sí, eso mismo te iba a preguntar, sabes lo que está pasando, ¿no? Claro que sí, que tenemos que estar robando por todas partes y le llaman a la resbalosa. Sí, sí, y que se supone que está en un grupo muy cerca de amistades. ¿De amistades? Sí, de amistades. ¿De quién te sospechas? Me parece que es Marcia o Caridad. No puede ser. Sí. Son amigos nuestros. No importa, pero nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido que nunca falla. A mí me parece que son ellas y vamos a idear un plan. Tú te vas para el cuarto, yo me quedo aquí, aquí en la sala, me escondo. Y cuando entre la resbalosa, pues yo te voy a silbar tus sales y la agarramos. ¿Qué te parece? Complicadísimo, pero bueno. Complicadísimo. Pero funciona, pero funciona. Las dos manos hay, la verdad. ¡Vamos! Bueno, vamos, vamos. Ya. ¡Ya! 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 ¡Marcia! ¡Marcia! Parece mentira, Marcia. Parece mentira que tú me estás robando mi propia casa. ¡A mí! ¡A mí, que soy tu amiga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer con la pistolita? ¿También me vas a apuntar con la pistolita? ¡Ah, tú no tienes valor! ¡Valor! Para apuntarme con la pistola ni para dispararte. ¡Suéltala, pistola! ¡Suéltala! ¡Marcia! ¡Josefina! ¡Ay, Dios mío! ¡Es caridad! ¡No, no lo pones! ¡Uwy машud! ¡Oye! ¡Pero que no pueda! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Y ahora qué? ¡Oye! ¡Kógela! ¡Que tú en tu lambas! ¡Provia! ¡Pero! ¡Qué? ¡Dios mío! Que está bien... ¡Ay! ¡Superdad, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay, boy! ¡Ay, ay! ¡Ayúdeme! ¡Que estás muy grande! ¡Dale! ¡Kógela! ¡No! ¡Kógela! Armando, córrela que es ella. Es el ladrera palosa, por favor, córrela que es el ladrera palosa. Cuidado, peluca. ¡Ay! Todo bien, en orden. Te cubrí un ojo nada más, mira. Perdónete, caballero. Caridad, no pensaba que era de ustedes. Caridad, te desboletaron, caridad. No, pero mira, yo, yo, yo pensé mal de ustedes y pensé que eran ladrones, pero perdónenme. Ay, mira. Por dudar. Ay, yo también pensé mal de tu caridad, lo siento. Ay, perdóname, yo pensé que era alguna de ustedes dos. De verdad, discúlpenme. No, pero es que aquí, aquí, lo más importante es que la amistad nadie la va a quebrantar. ¿Qué sigue siendo? Es que tanta energía así, negativa, tantas cosas, es lo que hace que uno maldice. Sí, lo hace mal. Yo la verdad que me siento mal con ustedes. No, yo te digo así. Perdóname, Marcia, perdóname. Yo nunca más voy a dudar de ustedes. Nunca más voy a dudar de ustedes. Porque es que en la vida no la amistad es lo que vale. Es la amistad sincera. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eh, eh, aparte de la amistad, yo no sé si ustedes lo vieron, pero para mí entender, tu marido no hacía así como que, tú sabes, no, no se veía así como que persiguiendo a las resbalosas. ¿Tú no crees? Chica, y como que yo lo vi muy romántico, muy acaramelado. No, 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 el problema es que mi marido atrapó a las resbalosas y la llevaba a la policía. ¿No crees? Ay, sí, chica, con lo tranquilita que es tu marido, va a coger a la resbalosa para llevarla a la policía. Con lo resbaloso que, niña, ¿qué policía de qué? ¿A un motel se iban? ¿Qué policía de qué? ¿Tú no crees? Agarren al resbaloso de mi marido, pero agárrenlo ya. Desgraciado, mira quién es el resbaloso. Hijo de la... ¡Gracias!